Hola que tal Tatianos, un gusto estar acá con ustedes, el torneo con más años en toda la historia del fútbol de selecciones comienza este fin de semana y en este informe del dato haremos la previa de cada compromiso, así que confirmen que están listos. Confirmen, adelante. Lista. Listo. Están listos. Y para explicar esta Copa América se tomaron las 10 selecciones de la Conmebol 5 en cada uno de los grupos, en el A se disputarán dos partidos por cada día de competencia al igual que en el B y por cada grupo clasificarán los primeros 4 a cuartos de final, no sé si entendieron. Todo lo entiendo bien. Y es que este torneo se iba a realizar con doble sede en Colombia y Argentina, pero al final serán Brasil, que está en el grupo B y por eso inician competencia. No entiendo. Yo sí. Iniciamos con los locales, que busca mantenerse invicto en casa disputando Copa América, ya que llevan 20 partidos sin derrota como local en este torneo, con 12 victorias y 8 empates. Su última derrota fue ante Perú 3x1 en 1975. Además, esta será la sexta edición de la Copa América donde Brasil se ha sede del torneo y en las 5 anteriores salió campeón. En total ha disputado 40 partidos en casa con 26 triunfos, 12 empates y solo 2 derrotas. La de 1975 ante Perú y la de 1949 ante Paraguay. Y no hable del rival que será Venezuela, que nunca en la historia le ha ganado Brasil en Copa América tras 8 compromisos disputados. Vaya, esto se pone interesante. Y en el otro duelo, el grupo B, Colombia enfrenta a Ecuador. Y es que los colombianos tienen 7 victorias consecutivas ante los ecuatorianos en Copa América y en 5 dejando su arco en cero. Los de Ecuador no vencen a los de Colombia en el torneo desde 1963, con marcador 4x3. Por su parte, Ecuador lleva 13 partidos consecutivos sin ganar ante rivales de la Conmebol en Copa América, con 3 empates y 10 derrotas. Su última victoria fue en 2001 ante Venezuela con marcador 4x0. Y el país que queda libre en esta jornada del grupo B será Perú, por lo que tendrán que ver bien a sus rivales, así que... Solo sugiero que le des importancia a este asunto. Por su parte, en el grupo A, el que queda libre es Uruguay y podrá ver los siguientes compromisos. Y el primero es el de Argentina contra Chile, con una marca histórica del albiceleste que nunca ha perdido ante los chilenos en Copa América. Ya que tras 28 juegos, ganó 21 y empataron 7, aunque dos de esos empates le quitaron el título en penales. Además, Argentina solo perdió en uno de sus últimos 29 juegos de Copa América ante rivales distintos a Brasil, ganando 20 y empatando 8. Esa única derrota fue ante Colombia en la edición anterior con marcador 2x0. Y Messi volverá a escena con Argentina en un gran torneo, siendo el futbolista en este siglo con más partidos en Copa América, con un total de 27. Increíble. Y en el último duelo de esta primera jornada, Paraguay enfrenta a Bolivia. Y es que los paraguayos solo registran una derrota en 10 juegos ante los bolivianos en Copa América, ganando 7 y empatando 2. Su única derrota fue en 1963 y no se enfrentan en un torneo desde 1999. Además, Paraguay busca acabar su racha más extensa sin victorias en la Copa América. Lleva 11 compromisos con 6 empates y 5 derrotas, mientras que Bolivia acumula 8 pérdidas consecutivas en el torneo. Y es que el último triunfo de ambos se dio en 2015. Ya sabemos lo que han hecho. ¡Han fracasado! Hasta acá se informa el dato en la descripción todas mis redes sociales y recuerde suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de la marca del deporte a nivel mundial. Nos vemos en la próxima.